Amigos, bienvenidos al episodio número 25 de esto que se llama Pokémon Ópalo Nuzlocke. Espero que estén teniendo un excelente día. A ver, muchísimas cosas que comentar. La primera, muchísimas gracias a todas las personas que en el episodio anterior me felicitaron por mi cumpleaños. Mi cumpleaños fue el día de ayer. Ya por fin cumplí 15 años. Me gusta, ya por fin tengo 15 años. La barba es utilería, o sea, la barba es un prop. Es falsa. Tengo realmente 15 años. A ver, otra de las cosas. Muchas gracias a todas las personas de verdad que apoyaron la serie muchísimo dejando su like, comentando, viéndola, disfrutándola. Pues ya, se acabaron las vacaciones, amigos. No creo. Y hay que regresar a grabar. Entonces, he estado leyendo todas sus recomendaciones, se los juro. Durante todos los días que salía video, leía sus comentarios. Hay algunas cosas que sí podemos hacer cuando logre derrotar a Derringer. Y hay otras cosas que necesito recordar dónde están para poder hacerlas. Porque me decían, véate al lugar con el tipo con el que hiciste esto. Tengan en cuenta que desde hace un mes no juego Pokémon Opal. Desde hace un mes no grabo. O sea, todo lo que vieron ya estaba grabado previamente, desde antes del 16 de diciembre. Entonces, ténganme paciencia en este regreso. De todos modos, síganme dejando en los comentarios las recomendaciones que crean que son más importantes para que las hagamos en los episodios de esta semana. A ver. ¿Cómo está el equipo con el que pienso vengarme de Derringer? Tenían toda la razón. No había pensado en Hypno. No lo había pensado para el Dragalgue. Bueno, Hypno para el Dragalgue. Consigue con meditación psicorrayo, cabezazo zen y la cuchara torcida para que le pegue un piño, pero todavía mucho más grande. A Link lo evolucioné a Cephyron, que es su forma de ir y volador de aquí de Pokémon Opal. Y bueno, no sé. Creo que también está en Pokémon Añil. La cosa es que todos ustedes me estuvieron diciendo que lo utilizara. Aquí está. Ataque especial, una brutalidad. Buena defensa especial, mala velocidad por naturaleza, pero aún así es muy buena velocidad. Tajo aéreo, viento afín, viento plata y viento hacia agua. Tengo a Moonlight. Ya lo conocemos todos. Con restos. Aprendió ya Terremoto. Agua Lodosa para el Gliscord. Y cosillas. Cambié a Elgem por el Charmander. Y ahora Seirok. Es un Charizard con Garra Dragón. Tajo aéreo, Pirotecnia, Lanzayamas. Mucho mejor atacante especial, pero igualmente Garra Dragón por lo que se necesite. Llevo a Morales en el equipo. Buena defensa especial. Decente defensa con Ips Perfectos. Tiene disfraz, que eso es lo que nos interesa. Buen ataque físico. Vamos a utilizar Afilagarras cuando le rompan el disfraz. Y ya después con Carantoña. Lleva el casco dentado para cuando le metan un buen piño. Ah, y también Navarrete, por cierto. Navarrete lo llevo para el Greninja con Mazazo. Ya sé que sufre daño de retroceso. Va a sufrir daño, pero espero que no sea un golpe fulminante. Tiene 100 de precisión, entonces está bien. Le puse puño hielo por si lo necesitamos contra el Gliscord. Pero el Gliscord va a tener Acróbata. Entonces, no estoy tampoco tan confiado por ese lado. Pero bueno, vamos a regresar, amigos. Ya se siente bien. Ya tenía muchas ganas de regresar a grabar Pokémonópalo. A continuar esta hermosa serie que en tanto el lore como todo está siendo maravilloso. El juego está siendo increíble. Ya me dijeron que tal parece ser que no vamos ni a la mitad de todo lo que nos ofrece este juego. No recuerdo por dónde era el camino realmente. Pero bueno, creo que era hasta el fondo, ¿no? Ténganme un poco de paciencia. Recuerden que no he grabado esto en mucho tiempo. Entonces, tal vez nos tardemos un poco. ¿Y por dónde era? ¿Sería por acá abajo? Drudigon salió aquí, es verdad. No, no era por acá. Era por la otra. Ok, bueno, a ver. Errores puntuales, no pasa nada. Yo espero que todos ustedes se la hayan pasado muy bien en estas festividades, amigos. Que hayan disfrutado mucho en Navidad, Año Nuevo, todo eso. Tal vez algunos de ustedes ya regresaron a clases. Tal vez ya regresaron a trabajar algunos otros. Yo espero que hayan disfrutado de sus días de descanso. Y les cuento. Yo lo disfruté. Ya saben ustedes que yo me fui de vacaciones con Dani. Estuve allá con ella. Pasamos Navidad, Año Nuevo juntos. El día de ayer me regresé. Fue mi cumpleaños también. Pudimos estar en la mañana juntos. Pudimos a desayunar. Y todo bien. Todo bien realmente. Pero pues sí, ya era hora de regresar. Ya era hora de regresar, de traer videítos. Y pues obviamente seguir con esto. A ver, ¿es por acá abajo? Era por arriba, ¿verdad? Ah, pues no. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Y estoy emocionado, de verdad. O sea, yo espero que el día de hoy no se termine el oque. ¿Y a qué me refiero con terminar el oque? Básicamente a que nos vuelva a ganar de Ringer. Porque con los Pokémon que nos quedan en el PC, créanme. No hay muchas probabilidades de volver a ganar. Y además de eso, si perdemos tres veces a todo nuestro equipo en el juego. O sea, si perdemos tres combates. Pues, adiós. O sea, sacaba el Nuzlocke directo. A ver, de Ringer. Vamos a ver. Esto nos dice que tenemos que admirar el altar de Astrem. Y también nos empieza a decir cosas... Bueno, empieza a decirle cosas feas a Mundanis y a Gaia. Gaia se llama. Y estas cosas. Ya, el discurso lo vimos en el video pasado. Si ustedes quieren escuchar el discurso de la voz de Derringer. Bueno, pues ya vean el video pasado y no pasa nada. Nosotros vamos a ir rápido. Yo espero que esta vez podamos... Podamos hacer algo más. Chatus a Tajo aéreo. Likiliki, golpe cuerpo contra su Greninja. Me avisaron del Greninja. Me dijeron que tuviera mucho cuidado. Lucharás tú, joven Pakaski. Sé que eres muy diferente a ellos dos. De persona especial a persona especial. Veamos quién debe convertirse en el elegido de Astrem. Segunda pelea contra Derringer. Vengo por la revancha. ¿Qué sos? Persona decente o calvo. Derringer es calvo. Vamos a ver. Cinco Pokémon. El que más me da miedo... Es su Greninja. Tíkico. Somos más rápidos que el Dragalgue. One hit KO. Crítico. Súper efectivo. Pa' casa. Cagar. ¿Qué más me saca? Greninja. Ya de cara. Navarrete. 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 Mazazo. Pulso Umbrío. Dime que lo aguantamos bien. Dime que lo aguantamos bien. Ok. Mazazo. Pa' su casa. ¡Bien! Súper efectivo. ¡Bien! 2-0. Uf. Sí quita el Mazazo. Gliscord. Ok. Para Gliscord. Tengo a Moonlight. Para Gliscord. Tengo a Moonlight. Agua Lodosa. Terremoto. Moonlight lo tiene que parar. Le va a pegar duro. Pero no es fatal. O sea, no es fatal la herida. Se va a curar poco con restos. Va a utilizar aquí su primera poti. Hay que aprovechar nosotros para... Para que Moonlight se vaya curando. Bien. No falla. Perfecto. Vamos muy, pero que muy bien. Vamos muy bien. Ok. Otro poco nos curamos. Va a utilizar la segunda Hiper. Perfecto. Le quedan 3 Pokés. Fallamos el Agua Lodosa. Esto no me gusta, pero nos curamos un poquito. Agua Lodosa. Retira. Durant. Ok. ¿Quién será más rápido? ¿Moonlight? O Durant. Durant. Tijera X. Dime, por favor, que lo derrotamos con Terremoto. Bien. No quise cambiar. A ver, no me quise arriesgar al cambio. Y no sé si esto viene bien o no. Grimsnarl. Ok. Morales aquí. Morales aquí. No sé si pegarle ya de cara una Carantoña. Porque puede tener Pulso Hombrío, ¿eh? Vámonos ya, Corpulencia. Ok. Su defensa subió. Pero aún así le va a hacer daño a la Carantoña. Dime que más de la mitad de la vida. Ok. Otra Carantoña. Lo retira. Saca a Gliscord. No le vamos a hacer mucho, ¿verdad? No le hacemos nada. Va a tener Acróbata. Terremoto seguro. Que si saco a Seirok. No me sirve. El bueno es Moonlight. No sé qué más puede tener. No sé qué más puede tener. Claro, es que, a ver. Si saco a Seirok, ¿para qué lo saco? También eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué lo saco? Link. Contajo aéreo, pero igual no me convence mucho. Es que Moonlight... A ver. ¿Puedo curar a Moonlight? Y dejar que Gliscord le pegue a Morales al disfraz. Y luego hacer el cambio. ¿Tengo Hiper? No sé qué objetos tengo. A ver, tengo cinco pociones, ¿no? Restaurar todo, agua fresca. Una super poti. Ok, voy a utilizar un refresco. Voy a utilizar un refresco. Por favor, que me pegue. Que me pegue, que no se bostee. O algo así. Ok, perfecto. Nos pega con terremoto. El disfraz se rompe. Y cambiamos a Moonlight. Bien. Ahora, si le pega a Gualodosa... Dime que lo aguantamos. De 181 a 118. Perfecto. Perfecto. Que el siguiente no sea crítico. Danza Espada. Pégale por el amor de Dios. Pégale por el amor de Dios, Moonlighto. Te mueres. Bien. Bien, 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 bien. Súper efectivo. Y para su casa el Gliscord. Me está gustando mucho esto, ¿eh? ¿Qué le queda? Grimsnard. Grimsnard. Vamos a volver a sacar a Morales. Que le haga otro Carantoña. Y... Y así. Otro Carantoña. Perfecto. Carantoña. Ya no tiene la corpulencia. Súper efectivo. Va a su casa el Grimsnard. ¡Y derrotamos a Derringer! ¡Es verdad! Yo pensé que todavía quedaba la hormiga. ¿Qué significa esto? ¡No! Es mentira. Esto tiene que ser una alucinación. Otra de las pruebas que debo superar. Nah, nah, nah. Perdiste, calvo. Es... Es totalmente imposible. ¿Quién eres tú exactamente? Nunca me habían derrotado en combate. Esto tiene que ser una de las alucinaciones provocadas por Astrem. Acepta tu derrota y entrégate a la justicia justo junto al resto del Team Gatling. No. Eso ni lo soñéis. Quería tirar por la borda todo mi esfuerzo. ¡Ay, no! Otra vez... ¿Por qué siempre tienen que secuestrar a los mundanes? ¿Por qué siempre lo tienen que secuestrar? ¡Ah, suéltame! ¡Eh! ¡Suelta ahora mismo a nuestro amigo! No os acerquéis. Mi grandin ya no tiene ningún reparo en hacerle daño a seres humanos. De todos modos, solo tengo que leer estas viejas tablas para saber lo que tengo que hacer. El Poneglyph. Vale, vale. Lo tengo. ¿Conoces el lenguaje antiguo? Uno tiene mucho tiempo libre cuando está en la cárcel. Una lástima que vosotros no conozcáis ese idioma. Nunca sabréis cómo llegar hasta Astrem. Me marcho. Y el pequeño mundanes se viene conmigo. ¡Eres un cobarde! ¿Y qué pasa con tus camaradas? Lo entenderán. La misión es más importante que la integridad del equipo. Hasta nunca, Pakaski. Espero que sepas aprovechar ese talento que tienes para ponerte a cubierto cuando las cosas en el mundo empiezan a ponerse feas. Hay que ir a rescatar a Mundanes. No me digas eso, por favor. Mundanes. ¿Hay que rescatarle? No, te dije que no me lo dijeras. Pero antes. Vamos a comer, ¿no? Derringer se ha equivocado en algo. Yo también conozco el lenguaje antiguo y puedo leer estas tablas. Aquel que ha sentido la llamada de Astrem. Recogerá una de las flores que crece bajo sus pisadas y la llevará allá. Donde las montañas blancas se encuentran con el cielo. Obviamente se refiere a estas flores que crecen bajo la estatua. Derringer ha cogido una. Pues vas a decir que hay que llevarnos otra. Flora astral. Perfecto. Perfecto, perfecto. Respecto a las montañas blancas. Tengo uno de mis presentimientos. He de irme a hacer unas averiguaciones. Tú. Será mejor que le cuentes al profesor Evano todo lo que ha pasado. Ok. Encontramos una cápsula de defensa, Dave. Encontramos una cápsula de defensa especial. Perfecto. Perfectísimo. Bien. Ok. Está bien. Está bien. El Natu nos lleva hasta la entrada, ¿no? Sí. Bueno. A ver. Pudimos derrotar a Derringer. Eso está bien. Pudimos derrotarlo. Ahora, hay que contarle a Evano en el laboratorio con la doctora esta y su robot. Ah, mira, aquí están. Ese no es el... Ay, ¿cómo se llama? También me reventó a medio equipo. El Westminster, algo así, ¿no? Mira, Pakaski. Este simpático caballero ha decidido entregarse la justicia. Habéis hecho un buen trabajo. Vaya. Con que eso es lo que ha pasado. Bueno. Ya rescataremos a Mundanes cuando se pueda. Ahora lo importante es averiguar el paradero de esas montañas blancas para dar con Astrem. También tenemos que decidir qué hacer con este de aquí. Winchester. Ah, no estaba tan mal. Estoy dispuesto a cumplir con cualquier penitencia. Necesito dejar atrás mi pasado. Aviso al sheriff para que se lo lleven a Ciudad Austral, entonces. No, espera. Apolo me dijo algo muy importante. Me dijo que ahora mismo no debíamos fiarnos de ningún organismo que dependiera del gobierno. Entiendo. Tú confías en Apolo, yo también. De momento lo llevaremos a mi laboratorio a ver qué está dispuesto a contarnos. En fin. Qué hambre más tonta de combate Pokémon. Me ha entrado con todo esto. Te vienes a mi gimnasio a intentar conseguir mi medalla, Pakaski. Te estaré esperando ahí. ¿Qué son? ¿Qué son? Psíquicos, ¿verdad? Me lo dijeron. Y es que ya es la séptima medalla. Ya es la séptima medalla. No perdimos a ningún Pokémon afortunadamente, pero... A ver, tengo a Owen y a Pinky. A Pinky lo podríamos evolucionar. A Morales también me sirve. Ghost, creo que ya en estas instancias no me va a servir de mucho. Voy a poner a... A ver, ¿a quién quito? Es que... Ahí voy a quitar por lo pronto a Navarrete. Navarrete que se fulminó a... Tiene al Greninja. Vamos a subir de nivel. A todo. Es que lo de Pinky va a ser molesto, ¿eh? Vamos a ver. Que evolucione. Ya me acabé mi café, maldita sea. Lo bueno es que todavía me queda agua. A ver. Speupa. Protección. Vivilion tiene que ser buen Pokémon aquí, ¿eh? Yo espero. Espero, quiero y deseo que Vivilion sí sea un buen Pokémon. El básico. No sé si... Si se puedan cambiar los diseños de los Vivilion, pero... Pero está bien. Mira, el del Sprite de aquí del menú es diferente. Víjico rayo. No. No, bicho volador. Yo espero que aprenda... No, supersónico. Por supuesto que no. De bicho. Pero... ¿Cómo se llama el ataque de tipo bicho que es muy bueno? A ver. Sé que en inglés es Bug Boss. Pero... ¿Cómo se llama en español? Lo olvidé. Perdónenme, lo olvidé. Llevo un mes sin jugar Pokémon. Te me olvidas lo poco que sé. Zumbido. Zumbido, claro. Por disparo de mora. Estuicismo también se lo quitaré eventualmente. A ver qué cosas puedo aprender. Creo que tengo la MT de Tajo Aéreo. Pelo sagrado. A ver, por lo pronto en PS no va tan mal. No va tan mal. Danza Leteo. Por estoicismo puede ser. Si ya tengo zumbido, Danza Leteo sería interesante. Vendaval. No. 70 de precisión no me gusta. Ok, al 52 también. No sé a qué nivel vaya a estar... Ella no me lo dice, ¿verdad? No. Y aquí tiene la opción de Level Cap. Tecla de correr. Estilo de fuente. Media ventana. Borde. No. Solo en el añil. A ver, Pinky. Salió buena en ataque especial. 128. Polvo escudo. Está bien, pero... A ver, el ataque especial me gusta. Sobre todo con zumbido y Danza Leteo. Con protección. Pero sí me queda debiendo con la defensa. Está un poco frágil en cuanto a la defensa. Y Owen... Mofa. Tiene muy buenos PSs, eso sí. Lo de los PSs de Owen es muy bueno. Aunque seguro... Seguro que va a tener ataques bicho y ataques de lucha para lo siniestro. Y un ataque de lucha a Owen lo mata. Lo mata. En ataque físico está bien, pero con mordiscos solamente... ¿No puede aprender otra cosa? ¿Cuál era su ataque insignia? ¿Golpe mordaza o algo así? A ver... A ver... Alarido, afilagarras. Me gusta. Jumbrio. Vamos a empezar por ahí. Por atajo jumbrio. Antojo, golpes furia. A cagar. ¿Qué más? A ver... Protección puede ser interesante. Tajo cruzado, sumisión. Trapicheo. No. Alarido podría estar bien. Bueno, es que es... Claro, es especial. Afilagarras. Mofa. Contraataque. Derribo. Descanso. Vamos a ponerle afilagarras. O rastreo. ¿Y qué le ponemos? Tajo cruzado. Por ponerle. Tajo cruzado. Por antojo. Le quito antojo. Ok. Ahora. Los movimientos de Pinky. Omnífero. Polvo. Veneno. Paralizador. Tornado. Amnesia. Estaría mal. Amnesia. Tuve la defensa especial. Y vamos contra Pokémon especiales. Normalmente... Los psíquicos... La mayoría de los ataques son especiales. Vamos a utilizar psíquicos. Cabezazo Zen. Y es combate doble. Van a tener sincrorruido, ¿verdad? ¿O ese ataque fuerte? No sé. No sé. No lo veo... Tampoco muy seguro. Claro. A ver. Lo de las líderes de gimnasio. No estaría mal, ¿eh? Bueno. Es que la defensa especial es muy baja. A ver. Vamos viendo el gimnasio. ¿Qué es lo que tiene? Vamos viendo. Dame mi agua fresca. Ah, mi refresco. Gracias. El gimnasio se especializa en tipo psíquico. Por lo que tus mejores aliados son los Pokémon siniestro, fantasma y bicho. Fantasma llevamos a Morales. Llevamos a Pinky. Llevamos a Owen. A ver. Voy a poner de primeras a Owen. A ver qué es lo que tienen. Vamos a ir peleando contra los súbditos. A ver. Los súbditos no. Creo que estén arriba del 52. Chimeco. Vamos con Tajumbrío. Celos sagrado. El Tajumbrío. ¿Chimeco aguanta mucho? Mr. Mime. Claro. Ya estoy encontrando aquí las cosillas. Perraumbría. Mr. Mime es Hada. Mr. Mime es Hada. Para los siniestro, la cosa va a ser con los tipo Hada. Bien, Morales. Qué grande. Sí, para los tipos siniestro van a sacar ataques de Hada. Ay, no me digas que va a ser de estos de memorizar y seguir el patrón. Fuck. Estoy malísimo para estos. Malísimo. Ah, bueno. Pero vamos abriendo puertas. Ok. Tampoco está tan mal. Tampoco está tan mal. Musharna. Tajo un brío. Fuerza Lunar. A cagar. Sí. Lo que les digo. Lo que les digo. Van a tener... Pejillen. Pejillen pega muy fuerte. Van a tener Pokémon con ataques Hada. No sé qué tanto me convenga llevar a... A Owen en todo caso. Garra Umbría y Sombra Vil. Cabezazo Zen. Se come el señuelo. Perfecto. Morales al 53. Voy a regresar. Ah, bueno. Ah, me dijeron lo del Pokévial, por cierto. Que hay otro Pokévial en... En la cárcel. Hay que dirigirnos a la cárcel. Voy a terminar con unos subditillos más. Y nos vamos a la cárcel. Ok, la segunda puerta se abrió. Perfecto. Vamos a pelear contra ella. Tratar de llegar contra las líderes. Bruxy. Qué feo Pokémon, eh. A Filagarras. Cabezazo Zen. Lo recibimos. Perfecto. No nos va a hacer mucho tampoco. Garra Umbría. Pa' casa. Bronsong. Charizard, ¿no? Por cambiar. Bronsong es tipo acero. Tenemos carbón. Perfecto. Miaustic. Regresamos a Morales. Garra Umbría. Sellar. Mela Pela. Sombra Vil. Y pa' tu casa. Ok. De entrada. No lo estoy viendo tan mal. Creo que me costó más trabajo. Fuck. ¿Para qué hablo? Bueno, está bien. Hay que regresar. Vamos a la cárcel. Y a conseguir la otra parte del Pokevial. Voy a curar porque a mí me encanta curar. 20.000 veces. Aunque tengamos el autoguardado del juego, igualmente lo guardamos otras tres veces. Se tiene que guardar bien. Pelipper es el que tiene vuelo. ¿Dónde estaba la cárcel? En Pueblo Orbayo no, ¿verdad? ¿En Austral? ¿En Austral estaba la cárcel o solo la comisaría? Fue lo mismo. No. No, no. No lo recuerdo. No, ¿la cárcel dónde estaba? En el mapa no me dice qué hay, ¿verdad? Ah, centro comercial, rancho, el hotel, centro de salud, el fresquito. Ah, la prisión, claro. La prisión de Calígine. Ahí es donde está. Donde estaban los dementores, ¿no? Ahí tiene que ser. La música es maravillosa. Buenas, vengo de visita. Solamente hablar con el reo. Nada de visitas conyugales, se lo prometo. Mira, los dementores aquí están. Me dijeron que era donde estaban haciendo ejercicio unos reos. ¿Y dónde diablos estarán haciendo ejercicio? Me pregunto yo. Es la parte de arriba. ¿No puedo pasar? Son instalaciones reservadas por el personal. Ok. Puede que sea en el patio también. Ah, aquí. Aquí. Bueno. Es un póster de Lupón y demasiado sugerente. Espera, hay algo detrás. Parece una especie de túnel que baja el subsuelo. Sí, quiero descender. Mejora del Pokévial. Perfecto, ya tenemos. ¿Ya está? ¿Has encontrado mi túnel secreto? Bueno, mientras no me chives, me da igual. Llevo tres años picando piedras. Muy duro. Pero más duro es volver a casa sola. En fin. Si vuelves dentro de un tiempo, tal vez tenga el túnel terminado y lleguemos a un buen destino. Ok. Escondiéndose detrás de un póster de Luponi. Ah. A ver. Quiero volver a entrar. A ver si no me dicen nada nuevo. Ah. No, seguramente vamos a tener que avanzar más en la historia para que el diálogo cambie. En realidad no me interesa la clase de Zumba, pero si me porto bien, me adelantan la condicional. Así que ese capullo de TheRinger se ha escapado al final. Llevaba ya unos meses planeándolo. Nosotros le tomábamos el pelo. No esperábamos a que fuese a salir bien. Cuando salga de aquí voy a tener el culito más sexy del mundo Pokémon. Vamos chicos, move de ese cuerpo. Lo estáis haciendo muy bien. Solo hay basura. Ok. Está bien esto, ¿eh? Está bien. ¿Qué hay ahí por acá? No me lo explico. ¿Cómo pudo funcionar la seguridad? Esta prisión siempre ha sido inexpugnable. Atrapada TheRinger, por favor. Cada segundo ese criminal pasa afuera. Supone un peligro enorme para la sociedad. Tranquilo. TheRinger era un preso con un comportamiento ejemplar. Incluso hasta daba gusto hablar con él. ¿Por qué habrá hecho todo esto? A ver, realmente, las mentes, digamos, malvadas, maquiavélicas, son así. O sea, no son tipos robustos, grandes, violentos. O sea, son tipos... Delucario. Las mentes malvadas son tipos muy pensantes. Muy educados. Muy así. Van muy a su rollo. No necesitan tener la fuerza del mundo para hacer sus planes. Necesitan tener la inteligencia. No la fuerza. Vamos por Link. Dejamos a Ivalsex. Por cierto, he tenido muchas peticiones diferentes donde me han estado diciendo que cambie a su Pokémon con Don Prodigio. Pero ya lo haré. O sea, eventualmente lo iré haciendo conforme me lo pidan. Lo iré haciendo también. Y los motes nuevos, ténganlo por seguro, que también los pondré. Por cierto, ¿aquí capturamos? No recuerdo. ¿Qué Pokémon salen? ¡Uy, Hariyama! Hariyama de Ópalo. ¿No capturamos un Makuhita aquí? No lo recuerdo, ¿eh? No recuerdo qué Pokémon capturamos. Tendré que ver los episodios. Fletchinder. No me suena ninguno de ellos. Digo, ya después... Drudigon. Creo que sería interesante. No sé... Hoy no creo. Hoy no creo. Hoy miércoles no creo. Pero mañana... No, mañana tampoco. Tal vez el viernes. Después del episodio del viernes, tal vez me tira hacer una Shiny Hunt. Así que déjenme en los comentarios qué Pokémon creen que valga la pena para hacer la Shiny Hunt. Y lo buscamos. Ya me dijeron que me regalan varios Pokémon. Pero pues esos son regalados. Sí los podemos utilizar. Pero uno que ya hayamos capturado. Para hacerle Shiny Hunt. Y... Y tener más variedad. Por ejemplo, el Delivert. El Delivert puede ser una buena opción. Pero qué otro. Uno que no consigamos tan fácilmente. Delivert, qué otro Pokémon me han dicho. Reyniclus, Garra Hombría. Kikiko, se rompe elisfraz. A ver, recuerden que tenemos cenizas sagradas. Entonces... Es que también de los que... ¡Ay! La sala de la líder. ¡No! ¡Aléjense de ella! Eh... Con las cenizas sagradas... Necesitamos... Yo creo que conllevarme... A ver, son ocho. Ya utilicé dos, ¿no? ¿O cuántas he utilizado? Tenía sagradas. Me van a dar seis... Siete. He utilizado una para Steam. Recuerden los Pokémon que tenemos acá. Tal vez Steam me rente. Gabriel, tal vez. Valen. No sé. O sea, hay que pensar en llevarnos seis cenizas sagradas a la liga Pokémon. Y utilizar otra para algún Pokémon. Bueno. Síganme dejando. Las recomendaciones que ya me habían dejado en los comentarios de regresar a ciertos pueblos o hablar con ciertas personas para que nos den cosas. Díganmelas. En estos días vamos a seguir haciéndolo. El día de mañana nos vamos a enfrentar a la líder con su robot. Seguramente es combate doble y va a ser jodido. Déjenme sus recomendaciones. Y amigos. Después de ya regresar y resurgir de las cenizas como el ave Fénix. Derrotar a Derringer. Darle una papeada. No importa que yo estuviera cinco niveles por encima de él. No me importa. Me la suda muchísimo. Pero después de hacer todo eso. Amigos. Vamos dejándolo por aquí. Qué bien se siente estar de regreso. Ya. No me vuelvo a ir. Bueno. A dejarlos sin capítulos. De vacaciones claro que me voy a volver a ir. Amigos. Dejen ese tremendísimo like. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Activen la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video que tengan. Un excelente día. Amigos. Ay ochi. Amigos. Amigos. Amigos.